Necesito estar cerca de ti Y llenar el vacío que hay en mí Necesito llevarte conmigo Y a tu lado formar un nuevo nido Tu calor, tus sonrres, ojos Tu mirada, tu aroma sensual Han tomado cautiva mi mente Día y noche te tengo presente Día y noche quisiera ser tu guión Y perderme contigo en el tiempo Olvidarme de que soy tu amigo Para al fin disfrutar de tus besos Día y noche quisiera tenerte Abrazada al volcán de mi vida Y al quemarte con la lava ardiente de mi amor Serás mi consentida Día y noche quisiera ser tu guión Y perderme contigo en el tiempo Olvidarme de que soy tu amigo Para al fin disfrutar de tus besos Día y noche quisiera ser tu guión Día y noche quisiera tenerte Abrazada al volcán de mi vida Y al quemarte con la lava ardiente de mi amor Serás mi consentida Día y noche Día y noche y el aplauso bien bonito De toda la gente que nos acompaña hoy aquí en el gran salón